¡Suscríbete al canal! Él fue el rey de la cultura mochica en el quinto siglo en Lambayeque, en la costa norte del Perú. Su tumba fue descubierta en el 87. La ley de Ocao era una gobernante del Valle de Chicama. Vivió 100 años después del señor Zipán y era una persona muy importante para la sociedad mochica. La siguiente danza, festejo, danza afro-peruana de alegría, departamento de ICA, Raíces de América. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Avaconda! 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 ¡Gracias! 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 En esta oportunidad, goamos a la región de Arequipa, movido típico de Arequipa. ? ? ? ? ? ? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!